Cada mañana como un soplo se va Y llega el atardecer Por donde subo al desván de tu piel La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor Sinceridad En tus ojos cuando miran así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad En tus ojos cuando miran así La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor La misma sombra y el mismo viento que ayer Nuestras heridas juntó Hoy no me quiso traer Sinceridad Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad En tus labios cuando besan así Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el boulevard Nunca me dices ni que sí ni que no Siempre me dices quizás Unas veces adiós y jamás Sinceridad En tus manos cuando buscan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad En tus labios cuando besan así